¿Cómo se trata la vida por allá? Los ciudadanos, lo que está en juego, yo creo que está en juego, se ha convertido en un símbolo, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha convertido en un símbolo, Joaquín, en un símbolo de desarrollo o de subdesarrollo, el candidato de Morena, López Obrador, está hablando de cerrarlo, de que no quiere que vaya adelante ese aeropuerto, el candidato Pepe Mí, al contrario, defiende ese aeropuerto, ayer salieron cifras muy alagüeñas, 70 millones de mexicanos usan aeropuertos, usan aviones, vuelan, al año México es ya el sexto país del mundo en visitantes extranjeros, superando a países tradicionales, mucho más visitados que nosotros a través de los tiempos, como Turquía, por ejemplo, y entonces yo creo que se ha convertido en un símbolo de este proceso electoral, Joaquín, ese aeropuerto, ese aeropuerto que, por cierto, y hay que decirlo, hay que consignarlo, que va a estar en el área, en el área nororiente de la Ciudad de México, es el área más marginada, ahí es donde viven los capitalinos en condiciones peores, más asesinadas, donde más pobreza hay, hay la mayoría de las personas en una ciudad horizontal, como la Ciudad de México, que solamente en algunos lugares tiene edificios altos, entonces eso hace que la gente tenga más facilidades para trasladarse, para llegar a sus trabajos, en cambio las personas que viven ahí tienen que venir hasta acá, tienen que moverse hacia mucho más al Estado de México, y en cambio ahí van a tener ahora áreas de trabajo cerca de su casa, un área que va a detonar el desarrollo, y sin embargo, eso no lo está viendo el candidato López Obrador, que al contrario se está diciendo, sin ambaje de ningún tipo, Joaquín está diciendo que quiere regresar al pasado, dice que se vivía mucho mejor en México, en los años 70, en los años 70, en los años de Luis Echeverría, un gobernante con el que fue funcionario, en los años de López Portillo, ya sabemos el desastre, el desastre económico de esa época en México, donde la deuda externa de México llegó a ser impagable, donde bueno, es la época más nefasta en la historia reciente de México en el aspecto económico, y entonces abiertamente dice que quiere regresar a esa época, vamos a ver en el debate, en el debate, mira Joaquín, están las encuestas diciendo, yo insisto, yo no creo en las encuestas, las encuestas no han sido buenas en los últimos años en el mundo, no lo fueron en México en el año 2016, cuando se suponía y decían todas que iba a ganar el PRI, al contrario, terminó ganando el PAN siete de las dos elecciones, y quien va en primer lugar en las encuestas en realidad es la mayoría silenciosa, o sea, es una mayoría silenciosa que todavía no decide su voto, cuando uno ve las encuestas, las que sean, incluso las para hablar en los términos de López Obrador, las cucharadas, son encuestas que en la parte fina, quien gana es el electorado que todavía no decide su voto, es un electorado que yo creo que está pensando en el riesgo de perderlo alcanzado en todos estos años, México ha crecido mucho en los últimos años, en todos los aspectos, México es un lugar donde, ya te decía, 70 millones de mexicanos vuelan, usan aviones, es más fácil conseguir una casa en estos momentos en México, hay mayor, hay una enorme diversidad de productos de consumo que cada vez, es más fácil accesar a ellos, ya, bueno, para no hablar de los 90 millones de teléfonos celulares que hay, donde ya te digo, en los lugares más recónditos del país, ya una de las grandes demandas no es como antes, el acceso a productos, la pobreza, ahora es que la gente quiere Wi-Fi, yo creo que sí hay una mayoría silenciosa, una enorme franja gris, ahí en las encuestas, que piensa en eso, piensa en mantener todo ese tipo de cosas, y el debate va a hacer, Joaquín, va a permitirle a los ciudadanos aquilatar estas posiciones, es lo que se va a ver, el debate de hace 24 años, ¿te acuerdas aquel entre Sevillo, Diego Fernández de Ceballos, Cárdenas, por cierto, lo ganó un panista, lo ganó Diego Fernández de Ceballos, como recordarás, fue un debate que los mexicanos conocimos entonces, cómo eran los debates, Diego Fernández entonces atacó, sobre todo a Cárdenas, atacó a Quedillo, y ya vamos a ver ahora, hay un estilo también, el estilo de mí, yo creo que va a ser un debate entre dos, básicamente todos nos vamos a estar fijando en dos, básicamente, un político como López Obrador, de mensajes cortos, coloquiales, dirigido básicamente a personas que no quieren pensar, a personas perezosas, que solamente quieren escuchar el ficharacho fácil, en cambio va a haber un candidato como Pepe Mil, que es el más preparado de todos los candidatos, y vamos a ver cómo el formato permite todo eso, Joaquín. Vamos a ver qué es un reto, gracias querido Rubén, un abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias muy bien!